Música La diasteca que grita Moisés y todo el estadio son una sola voz en el grito de Moisés, Moisés La hora de Silva en el chuleta Orozco, de pierna derecha A ver, allá va Se mueve a Moï Orozco en carrera Lo paró Moï Lo paró Moï Lo paró Lo aguantó muy bien Moï No se regaló en el golpe Y fíjate, cuando va a rematar el chuleta Lo espera un poco Y chuleta no le sale al centro Él le pega al centro y no le sale al centro centro Sino que le sale un poco hacia donde se tiró Moisés Muñoz Para bañar con matices de nostalgia esta tanda de penales Sea lista Raúl Jiménez de pierna derecha frente al arquero corona Fueron compañeros olímpicos Compartieron la gloria, hoy son enemigos De derecha le va a pegar así Gol 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 Gana el América 1 a 0 en los penales El árbitro Silva Juninho De pierna derecha De pierna derecha Arranca Le pegó Gol De los tígras El ecuatoriano No es propiamente su especialidad Es una revancha personal Le pega el chucho Sí Gol 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 Gana el América Profe Silva el árbitro Giñac de derecha Le pegó Gol De los tígras Bombazo Cruzado arriba Vuela Moisés Muñoz No llega La celebración Con todo De Giñac Que tiene esto 1 a 0 Cruz azul Concentrado El rostro Perlado En una combinación De lluvia y sudor La gente atrás Lo apoya Le va a pegar Así Gol 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 Gana el América 3 a 1 En los penales Y acariciando el título Gol De los tígras Gol 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 Y acariciando el título Gol 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 Y vamos a ver Festejo Que había prometido Contemos Ahí está El gol 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 Vol Program Gol Gol ¡Gracias!